Gracias. Se lo haré pagar caro. Gracias. 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 Buen trabajo en la presión, agente. ¡Bien! Hemos liberado a los oprimidos y los débiles de los grilletes de la secta. Gracias. ¡Aleluya! ¡Seid ya! La gente que sigue la sed, gracias a ti. Novato, aquí el sheriff. Me dicen que has acabado con la sacerdotisa de Faith. Parece que has salvado a varios de los nuestros. Has traído a los pumas sanos y salvos. ¡Un gran trabajo, novato! ¡Un gran trabajo! ¡Un gran trabajo, novato! Los reyes y los suyos están torturándolos o convirtiéndolos en ángeles Huevos revueltos como dice Tracy Encuéntralos novato, libéralos y tráelos a casa Huevos revueltos como dice Tracy 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 ¡Vamos! 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 ¡Atención a fuego! ¡Vamos! ¡Preparaos para la bestia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estoy deseando terminar ya con tanta pelea Los santitos se creyeron que iba a entregarles mi propiedad Ha pertenecido a mi familia desde hace décadas Si la vendiera, los fantasmas de mis antepasados vendrían a darme por culo seguro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.